China arranca a partir de este viernes el periodo de 40 días, durante el cual sus habitantes vuelven a sus hogares por el Año Nuevo Lunar, y en el que este año está previsto un número récord de desplazamientos después de que el país dejase atrás los efectos de la pandemia de la COVID-19. El año pasado, este periodo conocido en chino como Churún, se situó poco después del levantamiento de las restricciones de la política de cero COVID y mientras el país sufría su primera gran oleada de la enfermedad a nivel nacional, lo que causó preocupaciones acerca de la transmisión del virus hasta las zonas rurales con un sistema de salud más endeble. El operador ferroviario chino prevé transportar este año 480 millones de pasajeros, un 37,9% más que el año anterior y un 18% más que en 2019, el último año antes de la pandemia. En total, se esperan unos 9 mil millones de desplazamientos durante estos 40 días, según el Ministerio de Transporte del Gigante Asiático, en comparación con los 1.600 millones registrados durante los días equivalentes del 2023. Para muchos inmigrantes rurales en las grandes ciudades del país, este es el único momento del año en el que pueden reunirse con sus familias en sus lugares de origen y dado que China cuenta con 1.400 millones de habitantes, es considerado la mayor migración humana que se produce a nivel anual en el mundo.